La ropa de mi madre Y tiene la ternura que solo ella sabe dar Los años de trabajo le han curtido ya las manos Y alguna que otra cana ella tiene en su sien Que en tardes de verano un sombrerito adornará La ropa de mi madre tiene todos los colores Está llena de vida, está llena de paz La ropa de mi madre tiene el paso de los años Ese que en un bolsillito algún recuerdo guardará Ella tiene dos aritos chiquititos tan bonitos Que antes de marcharse su viejita le entregó Que no valen en dinero, valen solo al corazón A la misa de las ocho el domingo ella se va Va arrastrando a sus años tantos años de luchar Ella anda despacito y se cansa al caminar La ropa de mi madre tiene todos los colores Está llena de vida, está llena de paz La ropa de mi madre tiene el paso de los años Ese que en un bolsillito algún recuerdo guardará La ropa de mi madre tiene todos los colores Está llena de paz, está llena de paz La ropa de mi madre tiene el paso de los años Ese que en un bolsillito algún recuerdo guardará La ropa de mi madre tiene el paso de los años La ropa de mi madre tiene el paso de los años La ropa de mi madre tiene el paso de los años